Salinas le dice que es mejor la aventurera, la que está ahí en ese momento que le está dando de traga, cuando estuvo Susana González dijo que era la mejor, cuando estuve yo dijo que era la mejor, cuando estuvo la otra, la otra y la otra dijo que era la mejor, entonces... Está muerta, entiéndelo, por amor de Jesús, ya entiende, ya razona por amor de Dios. Y si antes de que falleciera dije que era la mejor aventurera y la más perra, después de que fallezca sigo diciendo lo mismo. Hoy en día que me fui la gente, como si yo fuera futbolista en las gradas de madera, decían Edith, 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 decían wow. Juan Osorio confiesa quién es la mejor aventurera. El productor mexicano se lavó las manos y es que después del escándalo que desató su ex esposa, Nurka Marcos, al decir que pesele a quien le pese, ella fue la mejor Elena Tejero, sin importar que la pionera de este personaje, Edith González, recién habría fallecido, él habló al respecto. Juan Osorio manifestó que a su juicio, cada una de las intérpretes que pasó por el rol, en su momento fue la mejor, especificando que la madre de sus hijos fue la vedette que en su etapa cautivó y rompió esquemas, mientras que Edith se destapó mostrando una actitud y una sensualidad nunca antes vista. Cada una en su momento, yo creo que fue la mejor, sí, cada quien tuvo su propio estilo, a ver, Nurka fue la vedette que en ese momento cautivó, rompió barreras y funcionó, y Edith González en ese momento se destapó, Edith González no se había puesto un traje de vedette, entonces también era importante las plumas y todo esto, ¿no? Entonces, aseveró que cada una de ellas tiene su valor y prosiguió mencionando que Nurka ahora ya es una mujer mucho más madura y que ha evolucionado mucho. También indicó que la cubana es un personaje en la pantalla, pero alguien totalmente distinta en su faceta personal. Cada una de ellas tiene su valor. Nurka es una mujer ya madura, una mujer que ha evolucionado mucho, que ha madurado. No nos olvidemos, y voy a confesar algo muy personal, cuando entro a su casa y todo lo digo, esta Nurka es la que nadie conoce. Nurka es un personaje en la pantalla, en el público y todo, pero dentro de su casa es una mujer que cambia totalmente. En paralelo, y consciente de la polémica que se ha desatado por lo que dijo de Edith González, tras su desaparición física Marcos se disculpó, y es que después de que Carmen Salinas, productora de la obra, hiciera público su malestar y pidiera respeto hacia la memoria de la güera, Nurka se retractó. Gracias, Nurka, por haberte comunicado conmigo. Yo creo en ti, en tu palabra, y sé que a veces te dejas llevar por la prensa malintencionada. Lo mejor es tener comunicación entre nosotras, como lo acabas de hacer. Agradezco tu atención de haberme llamado y explicarme que nunca ofenderías a una persona juzgada por Dios. En el título indicó, gracias hija, por tu llamada, creo en ti y te deseo éxito en tu proyecto. Tu madre, Carmen Salinas, dijo en sus redes sociales, la legendaria actriz.